Se realizó la clausura de peluquería UNICEF en la Fundación Divino Niño Jesús, en el barrio Caurerú, con el apoyo de Soropnitz Internacional y el SNPP. Sí, nosotros hoy estamos con la clausura de peluquería UNICEF a cargo del SNPP, con la ayuda de la Fundación Divino Niño, que es la que nos presta el local, y también las mujeres de Soropnitz Internacional. Nosotros comenzamos este curso con 22 alumnos, estamos culminando con 16 alumnos, ellos todos profesionales, ya gracias a nuestro curso del SNPP. ¿Cuánto tiempo de duración tuvo el curso? 155 horas, un mes y medio más o menos. Bueno, por cierto, Ana viene teniendo en cuenta que es un sector alejado del centro y la gente de acá del barrio tiene posibilidad, ¿no? Sí, 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 muchísima gente y gracias a Dios tuvimos buena receptividad de la gente, sí. Los nuevos profesionales, de un total de 16, tuvieron un examen de 155 horas y que estuvo a cargo de destacados profesionales en el ramo de la peluquería.